Los inicios del túnel de la fucharda, yo vine a vivir a Barcelona hace 30 años y lo primero que pregunté es, como era escalador, que dónde se escalaba aquí en la ciudad. Y me dijeron que en la zona de Montjuic había un túnel que se llamaba la fucharda, que ahí se escalaba. Entonces vine para aquí y había como unas cinco vías montadas y se escalaba en lo que es la zona de la roca. Las principales motivaciones por las que decidí equipar el túnel es porque estaba totalmente desequipado y lo que había era todo con piedras pegadas y tacos de madera. Y era cuando empezaban a salir las primeras presas artificiales de escalada y entonces pues empecé a poner presas y fue como que ponías presas y venía gente y esto se empezaba a arrancar. La mayoría de presas que hay en el túnel las hago yo y bueno, todo viene porque las presas son muy caras. Necesitas cosas muy concretas que no fabrican y como no presupuesto cero pues me voy apañando un poquito con un poco de fibra de aquí, un poquito de resina de aquí y de ahí viene la historia de las presas. La verdad que nunca me imaginaba que esta historia acabara como ha acabado con el túnel que se ha convertido en uno de los rocodromos cubanos más grandes de Europa, gratuitos, donde pasa desde el que se inicia en la escalada a gente como Edu Marín, como el Novato, Edurne Passaban, es que por aquí ha pasado todo Cristo. Nunca me hubiera imaginado que poniendo cuatro piedras, un túnel por donde pasaban los coches, donde no estaba iluminado, ahora sea una zona peatonal y sirva de gente para iniciar el deporte de la escalada. Desde el año 86, desde la clandestinidad aquí en la zona de Montjuic, empecé a equipar aquí en el túnel de la fucharda y 30 años después esto se ha convertido en una comunidad de escaladores donde la gente se inicia en este deporte y lo mejor de todo es que son 365 días al año, 24 horas al día y gratis. ¿Quién da más? Esto es la fucharda. Y esto también. Bienvenidos a nuestra fábrica de cuerdas en San Quirza de Besora. La fucharda es uno de los 15 modelos que conforman la línea de cuerdas Advanced Dynamic Ropes. Es una cuerda muy polivalente, de homologación simple, ideal para la escalada indoor, deportiva, pero también muy usada en vías equipadas de varios largos. Su diámetro de 9,8 milímetros permite que trabaje perfectamente con los principales dispositivos de aseguramiento del mercado. ¿Qué os parece? ¿Hacemos una desde cero? Primero hay que preparar los hilos que conforman la gama de colores. La fucharda está disponible en dos colores, rojo y verde. Los hilos son Nature. Eso significa que no han recibido ningún tratamiento ni hemos añadido productos químicos. En consecuencia, esta cuerda no es repelente al agua. Las cuerdas de estas características suelen construirse con 40 hilos, pero la fucharda está fabricada con 48. Gracias a esto, logramos repartir las fuerzas y el rozamiento sobre un mayor número de hilos. Así, disminuimos el desgaste de cada hilo. Esto mejora la durabilidad de la cuerda, alargando su vida. La rugosidad de la cuerda fucharda se consigue gracias al trenzado Classic Plus, que se caracteriza por entrelazar los hilos de dos en dos en lugar de uno a uno. Esta mayor rugosidad se traduce en mayor fricción de la cuerda cuando pasa por los dispositivos de aseguramiento. Hace que se deslice más despacio. De este modo, al asegurador le será más fácil regular la velocidad y tendrá mayor control sobre el escalador. Una vez trenzada y cortada, la cuerda se marca con el termodraco, donde grabamos toda la información técnica de la cuerda. En este punto, daríamos por terminada una cuerda corriente. Los nuevos modelos ADR Series incorporan cuatro nuevos acabados, que te aportarán mayor seguridad. Vamos a conocerlos en detalle. Los dos primeros acabados están relacionados con el marcaje de la cuerda, conocidos como Middle Mark y 8 metros Mark. Hemos desarrollado un sistema propio de marcaje, que preferimos no revelar, pero sí os mostramos el resultado final. El Middle Mark nos señala la mitad de la cuerda. Lo reconoceremos siempre por su color negro y logo Fixe en color blanco. En cada extremo de la cuerda, encontraremos una marca de color rojo, el 8 metros Mark. Este marcaje, patentado por Fixe, alerta que solo nos quedan 8 metros de cuerda, algo muy importante a la hora de asegurar o rapelar. A través de un sistema de ultrasonido, se consigue el tercer acabado. A una velocidad de 30.000 pulsaciones por segundo, las fibras friccionan entre ellas hasta quedar solidificadas sin llegar a quemarse. Esos 15 milímetros sólidos en los extremos nos ayudan a disminuir un posible deslizamiento de la funda y, además, facilitan hacer y deshacer los nudos de seguridad. Para terminar, realizamos el cuarto acabado, conocido como reflector. Se aplica en este mismo espacio endurecido. Es una señal reflectante, patentada por Fixe, que nos ayuda a localizar los extremos de la cuerda en situaciones de poca luz. Es altamente reflectante y, con la ayuda de un frontal, por ejemplo, convierte los extremos de la cuerda en su parte más visible. Al colocarse sobre la parte endurecida, se evita que se doble y salte fácilmente, algo que ocurre con los adhesivos tradicionales de marcaje. El reflector también está cubierto por una superficie transparente, para proteger su acabado reflectante. Al ser una cuerda tan versátil, está disponible en una amplia gama de longitudes, desde los 30 hasta los 200 metros. Pasando por los 40, 50, 60, 70, 80 y 100 metros. ¿Qué? ¿Escalamos? Pasando por los 40, 60, 80 y 100 metros. La fucharda es polivalente para todo tipo de proyectos. Nos ofrece un mayor control al tacto y unos acabados únicos en una cuerda de esta gama. Una cuerda que te abre un mundo de posibilidades, como ha hecho el sector de escalada de la fucharda con tantos escaladores desde finales de los 80. Que Fixe saque una cuerda ahora con el nombre de la fucharda me parece increíble, porque yo a Fixe lo conozco desde hace 30 años, siempre equipado con el material suyo. Y nunca me podía imaginar que el fabricante de esos anclajes ahora fabriquen una cuerda con el nombre de la fucharda, en un sitio que empezó con cuatro piedras y cuatro escaladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!